Seguimos con la información desde el municipio de Montero Iber, hemos llegado hasta la unidad de DIPROVE, esto ante la denuncia del robo de motocicletas, vamos a conversar con el encargado, el teniente Galizaje, que nos va a dar más detalles acerca sobre la presión de una persona, el cual está dedicada al robo de las motocicletas. Teniente, buenos días, estamos en vivo para la cafetería. Muy buenos días a la población de Santa Cruz, a la población de Montero, evidentemente tenemos una persona prendida que estaría vinculada a la banda de los Cuba, quienes estarían perpetrando los robo en la ciudad de Montero y también en la ciudad de Santa Cruz. Esta persona prendida, de nombre de Erika Alejandro Arteaga, alias Rolly, pertenece a la banda de Cuba, quienes están identificadas ya en tres casos ahora, actualmente, no hace mucho, en el transcurso de esta semana, donde se puede evidenciar que estarían perpetrando los robos de las motocicletas Honda X. ¿Qué es el modo operante? Estas personas ya habían sido detenidas por casos similares, por un robo agravado, que estaban con detención preventiva. Y el mismo modo operante que utilizan, romper el cuello de la motocicleta, empujar y una persona, una segunda persona que va a recoger la motocicleta y se los transportan hasta el municipio de San Julián. Ese es el modo operante de esta banda. Gracias a las cámaras de seguridad que hay en diferentes zonas, se logró captar las imágenes de estas dos personas. A esta persona directamente se los indica por el tema de las prendas de vestir y también, ya una vez aprendida, él manifiesta que ha sido partícipe de estos robos, de tres robos de motocicletas. Entonces, pedimos a la población que tomen un poquito más de precaución porque la mayoría de las motos que han sido sustraídas han sido por descuido, ya que las motocicletas estaban abandonadas, o en lugares donde no había seguridad o donde se podía hacer más fácil el acceso a llevárselo a la motocicleta. ¿Utilizan un arma de fuego de juguete, esto para poder también asultar a su víctima? Estas personas son más que todo el tema mecánico, creo que son vinculados a la mecánica ellos porque tienen llaves, ya donde pueden deschapar las chapas de las motocicletas y el tema del cableado de la moto, para que no hagan sonidos y trasladárselo. Siguen las investigaciones, ¿dónde llevarían las motos luego de robarlas a estas personas? Según la entrevista que hicimos al aprendido, manifiesta que serían trasladados al municipio de San Julián. Pedimos a la población de San Julián también que nos den información y no tapen el tema de estos hechos delictivos, puesto que hay personas damnificadas por el tema de la extracción de sus pertenencias. Muchísimas gracias, teniente. La información que tenemos desde la unidad de DIPROVE, desde el municipio de Montero, acerca sobre la presión de una persona, esta banda delictiva que se encuentra robando motocicletas en el norte integrado.